Tengo ese choque, el auto es pegrí, venía a toda velocidad Rodríguez Peña, no sé, Rodríguez Peña creo que es Venía a toda velocidad, se lo lleva puesto al taxi Y el taxi a mí, por medio metro Por medio metro me toca a mí ahí Igual gracias a hoy no pasa nada A mí prácticamente, prácticamente nada El tema es que Jorge Alberto Suga Tranquilo, si quiere anote mi número que yo me encargo de darle todo el rato El seguro siempre se va a encargar de todo ese tipo de cosas ¿Quién es la chica? Es amiga de los muchachos Yo me encargo, no pasa nada No pasa nada, pero si yo también lo sé es el auto ¿Pero usted está consciente que el seguro lo va a pagar todo? No sé Sí, sí lo paga todo Porque nosotros tenemos las cuotas del seguro al día ¿Se va a loco lo que está diciendo? Mira el auto dado de vuelta ayer Para eso está el seguro de todo riesgo Está bien, pero lo primero es la de la gente que esté bien Y él está bien ¿Tenés un auto dado de vuelta atrás de eso? ¿Me estás jodiendo? Sí, sí Se lo va a hacer ¿Ahí te dice entonces eso? Sí, sí, por favor Cualquier cantidad de abogados se le va a acercar a ofrecerle ese tipo de ayuda Y lo único que quieren es cobrar un porcentaje por lo que usted va a cobrar No, yo no quiero pagar las tarjetas No pasa nada ¿Lo ayudamos? Pero cualquier cantidad de abogados se le va a acercar intentando ayudarlo Y lo único que quieren es un porcentaje por lo que usted va a cobrar por el seguro Créanme que es así ¿Listo? Créanme Le va a escribir cualquier cantidad de azúcar ¿Qué es lo que le va a hacer sin la lucra de cartería? No pasa nada Cualquier cantidad de abogados se le va a acercar Y lo va a intentar engañar ¿Qué hago ahora? Va a poder laburar Y el seguro le va a pagar Para eso se paga el seguro todo riesgo Nosotros dos veníamos en verde Vos venías por el medio Yo venía Dos autos un poquito más atrás que vos Yo venía a 50 ¿Y usted es afectado del accidente? Sí, por favor, tengo el auto chocado Bueno, en ese caso sí No sé quién sos vos, perdóname, pero no sé quién sos vos Pero también estoy implicada en el choque ¿Estás implicada en el choque? ¿Estabas en el auto también? Sí, obvio Y por eso le estoy explicando a usted que Permiso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿El vehículo del auto? Del Fiesta Blanco, sí ¿Vos que también venías circulando? No tiene nada que ver Justo le estaba Sí, sí, sí Justo le estaba explicando acá al señor Que se ve que es el taxista Sí Yo tenía el carril izquierdo Y venía Vamos a decir por una cuestión de distancia Dos autos más atrás Sí Sí, más o menos Sí, más o menos Como para calcular más o menos El taxi venía por el medio Los dos veníamos bien en Onda Verde Y apareció de la nada Y el auto este gris De esta calle Sí Lo cruza Y es lo que me dice acá el tachero Me dice Yo intenté esquivarla lo más que pude Yo por reflejo Yo siento el impacto fuerte Sí Todo el ruido Y justo Pero por medio metro No llevo a terminar de acelerar Y por eso a mí me toca La parte derecha atrás Si no a mí me Bueno, acá seguro Lo que te pega acá seguramente Entonces el taxi A mí lo que me toca es Claro, a mí me toca el taxi Perfecto Pero el gris El gris El caballero también es damnificado Perfecto Del palo Sí, no toca nada Le pega el taxi Y le pega a él En el gris ¿Cómo estás? Perdóname El gris es el que viene La que sacaste Sí, ya lo vieron Pero venía Venía 80, ¿eh? Las cámaras lo vieron Sí, vieron que venía a alta velocidad Pero no se va a ver la parte del cenáforo Porque lo primero que me dice el tachero a mí Yo le digo Mirá, vos me chocaste a Emilio O sea, pero primero que esté todo bien Sí, sí Y él me dice Yo traté de esquivarlo lo más que pude O sea, nosotros dos veníamos en verde Y yo venía a 50 ¿Listo? Como mucho Porque yo venía justo en el carril izquierdo Vale, tranquilo Quedate por la copia La que tomó la data Porque yo la subamos No sé quién No sé quién Sí, la chica no sé quién es, chicos No sé Se me puso hablar Se me puso hablar Sí, pero no sé Si es a vos No sé que se puso hablar No le doy bola Sí, no le doy bola Vos manejaste con la policía La chica creo que me iba a tomar la data No va a pagar seguro el taxi Pero esto no va a pagar nada Porque están en pedo los chabones Están en pedo, ¿no? Están borrados Y los van a traer la data Porque están hebridos No, y lo decís vos que No, 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 ya está Cuando tenés este tipo de accidentes Siempre van a sacar A mí el shock que me queda Es que por medio Porque yo llegué a acelerar Yo tuve medio segundo Para acelerar un poquito más Si no a mí me tocaba más Me tocaba a las dos puertas Porque venía fuerte en serio Mira, para volcarlo Yo te das cuenta que venía fuerte Bueno, metió acá No sé si la chica me iba a tomar ¿Qué hago? ¿Le tomo los datos también al tachero? Ahora nosotros vamos a encargar El señor todavía me dio Me dice, me acercó el DNI y todo Sí, con el taxi no tiene ningún tipo de problema El problema es el otro No, gracias a Dios El señor está bien ¿Vos tenés registro? Yo tengo registro, tengo todo Sí, sí, sí Estos dos chicos fueron los que chocaron Supuestamente de una nofa acompañante Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Gracias.